hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal pues hoy estamos aquí en la primera pesca con carnada viva del verano del 2019 pues de primero les voy a enseñar dónde y cómo encontrar las mojarras vivas para pescar deseen toda la suerte del mundo que podemos agarrar para ustedes de momento tengo mi atarraya de 10 pies es de una malla 3 octavos y muy fácil vengan conmigo cuando vengan a un lugar primero que nada tienen que buscar un lugar que esté bien calmado así como pueden ver y dónde está toda esa arena de ahí para atrás lo ven todo lo negro pues eso es hierba eso son algas y en toda esa arena hay mojarras se los voy a demostrar primer tiro y y y y y y y y y Aquí lo tienen amigos Miren como están las monjarritas Ahí lo tienen amigos Esas son de un tamaño perfecto Aquí tengo mi bucket Aquí tengo mi balde con dos oxígenos Sigamos tirando Aquí mismo en la orilla están amigos Miren esto Miren 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 para el verano miren qué belleza amigos pues pues la diferencia entre coger su propia carnada y comprarla es que te vas a ahorrar mucho dinero en el año entero amigos pues usted se compra usted se compra su atarraya le va a costar ciento y algo y sinceramente no va a tener que gastar más nada en el año entero pues ya le voy a enseñar cómo lanzar también la atarraya si no sabe cómo lanzarla se los vamos a enseñar en este vídeo amigos pues quizás me pase media hora cogiendo carnada pero vale la pena bueno ya que muchas personas me lo han pedido pues aquí le vamos a hacer el vídeo de cómo lanzar la atarraya primero que nada vamos a buscar la punta de la atarraya vamos a entrelazar en la mano venimos y buscamos brazadas aproximadamente de un metro una hasta llegar al final por supuesto que la soga no tenga ningún nudo aquí hemos llegado al final ahí está buscamos el boquete de la atarraya y lo subimos completo hasta arriba o sea mi cuerda y ahí tengo el boquete pues con la misma mano lo agarramos así nos va a quedar así levantamos aquí mi atarraya recuerden que es de 10 pies levantamos la mano y levantamos que nos quede un aproximadamente dividido a la mitad ahora de aquí simplemente buscamos otro cuarto dejenme ver para que aquí lo vean bien así buscamos otro cuarto y doblamos para acá así está ya lista mi atarraya o sea preparada pues muchas personas se lo ponen en la boca a mí no me gusta lo que hago es sacar el primer plomo que me encuentra aquí y me lo tiro al hombro el brazo siempre bien extendido y de aquí sacamos hasta la mitad puede ser cuatro, cinco, seis cuando tenga la mitad pues agarramos el bulto de nylon y ahora sí para lanzar lo que hacemos es un swing véanme para que vean pues lo que hacemos es un swing llevamos hacia atrás y después hacia adelante con mucho impulso pueden ver mi atarraya ha quedado totalmente abierta y lo que hacemos es jalar suavecito ahora amigos miren cuánta carnada hemos sacado para abrirla simplemente llevamos la atarraya hacia arriba y toda la carnada va a caer hacia abajo aquí por favor no tiren basura ok vamos a respetar las playas y todo para el futuro esto lo vamos a botar en la basura no tiren basura pues una vez más desde el proceso este de aquí al hombro y el primer plomo empezamos a sacar con la mano abierta y ahora sí cuando tengamos aproximadamente la mitad aguantamos todo aquí así con la palma de la mano y hacemos el swing ahora con la palma de la mano esto ha sido un tiro bien afortunado amigos miren eso amigos pues tratamos de recogerlo lo más rápido posible hemos capturado algunas lisas amigos pues esta es la ventaja de aprender a tirar la atarraya ya que pueden capturar varios tipos de peces lisas pues lo que sea pueden capturar con este no solamente carnada amigos pues solo me voy a quedar con dos lisas y el resto lo voy a soltar amigos que pasa la lisa es un pez que suelta mucho fango por atrás si la combino junto con mi carnada pues me la mata enseguida así que solo me quedé con dos esto ha sido el resultado de media hora amigos ya tengo suficiente carnada pues calculen cuánto se pueden ahorrar al año si usted es de los que va a pescar así como yo tres y cuatro veces a la semana porque esa es mi vida por supuesto es lo que me gusta cuánto se puede ahorrar si cada vez que van a comprar carnada son 15 y 20 dólares cada pesca y de esta forma la única inversión sería la atarraya amigos que no se puede ahorrar Gracias por ver el video.